10 de abril del año 1961 se crearon los círculos infantiles en nuestro país pero para conocer más sobre este importante efemérides tengo ya acá a mi lado a la licenciada Sonia Medina Mejías, maestra de preescolar y colaboradora de la primera infancia en el municipio de Bayamo, bienvenida y también máster en ciencias Odalis Urquía Santos, EFA del departamento de la primera infancia en el municipio de Bayamo, bienvenida también gracias por estar acá directora y en este caso vamos a iniciar con usted para conocer esta jornada, cómo se está dedicando acá en el municipio de Bayamo toda vez que ya son más de 6 décadas al servicio de los niños que son la esperanza del mundo, como bien decía el apóstol muchas gracias, buenas tardes para todos Bayamo, sede de las actividades centrales por el 63 aniversario, acto provincial o sea, este 10 de abril se estará celebrando en la sala de teatro Bayamo tenemos una gala que nuestros niños van a ofrecer a nuestro municipio por todos los resultados alcanzados en los principales indicadores que miden la calidad del proceso educativo de la primera infancia en Bayamo cuando le digo esto, le digo que nos hemos involucrado en un grupo de actividades que contribuyen al desarrollo integral de nuestros niños y niñas a favor del desarrollo estamos interactuando con las redes sociales, actividades culturales, políticas, trabajo voluntario que involucran por supuesto a la familia que de hecho mi primera felicitación es para ellos por el aporte al acompañamiento de la primera infancia sin ellos no podemos hacer nada y sin nuestros educadores otra de las actividades que se han desarrollado es en la comunidad a través de muchas actividades culturales, políticas, actividades relacionadas con la gimnasia con la educación física, el deporte nuestros niños están involucrados en las diferentes comunidades en todos los consejos populares, en un movimiento que se está desarrollando más bien un pensamiento colectivo todos unidos en la comunidad gente que suma, que buscamos todas las alternativas para que nuestros niños se encuentren en una posición mejor estamos desarrollando el proceso de categorización de nuestras educadoras por estos días y nuestros cuadros en primer lugar que le lleva a su nivel profesional y en segundo lugar con mejor preparación para enfrentar este proceso que como usted bien conoce se está desarrollando a nivel del país que bien, ¿cuántos círculos infantiles tenemos en Bayamo actualmente de Odalis? 13 13 círculos infantiles creo que se abrió recientemente uno más que fue el Graciel Agustillo Graciel Agustillo va a cumplir ese día específicamente un año y a raíz de todo lo que usted sabe que está relacionado con la política demográfica el apoderamiento de la mujer que dicho sea de paso transmitir una felicitación que aunque no esté su figura viva a nuestro comandante en jefe que fue el precursor de la creación de los círculos infantiles acompañado de Vilma y en estos momentos hoy más que nunca sus principios están vigentes Bayamo en lo que va de año ha inaugurado 5 casitas infantiles que responden de una forma u otra a esto mismo de la modalidad del círculo infantil para dar respuesta a todas las madres trabajadoras que aún de diferentes sectores no tenían la posibilidad pero seguimos enfrentando y vamos a continuar trabajando para seguir aperturando para darle este privilegio a la mamá que pueda trabajar y desde la casita infantil o el círculo infantil atenderle a su niño sin duda es una gran alternativa a las casitas infantiles y se han ido abriendo poco a poco en varios organismos esperamos pues como usted dice que se siga expandiendo para que así se satisfaga esta necesidad que tienen muchas madres trabajadoras de tener a sus niños en un lugar seguro durante el día vamos a conversar con Sonia porque sabemos que los círculos bueno ya que estamos hablando de cómo son ahora los círculos en Bayamo tenemos 13 pero usted tiene la experiencia de conocer cómo inició el movimiento de círculos infantiles en Bayamo al menos los que están actualmente porque antes era otra estructura háblenos de esa experiencia cómo usted lo vivió en su etapa más de más juventud y por supuesto lo que ha significado pues llegar a lo que tenemos hoy si nosotros siempre recordamos para hablar de los círculos infantiles como decía el compañero Dalis es hablar de de cuando nuestro comandante propuso en aquella reunión de federadas le propuso a Vilma la creación de una institución que posibilitara que la mujer cubana se incorporara al trabajo esa fue la idea y una idea que casi triunfando la revolución posibilita que la mujer por primera vez se sienta atendida completamente se sienta partícipe de una actividad tan importante como es el trabajo así es estamos hablando de empleadas domésticas estamos hablando de compañeras que en aquella época no habían trabajado nunca o quizás tuvieron que prostituirse porque la sociedad en que vivíamos así tuvo que posibilitar o posibilitaba esas cosas que para la mujer o cuidar a la familia solamente ser ama de casa nada más y entonces bueno la mujer comenzó en ese 61 a sentirse útil a saber que podía llegar reconocida de más y estas instituciones los círculos infantiles fueron revolucionaron la educación preescolar por cuanto antes del triunfo de la revolución teníamos los pindergarten en las escuelas los pindergarten de las escuelas primarias en las escuelas que había y que tenían ese grado pero después entonces cuando llega esta idea del círculo infantil si mantuvimos que educación atendiera el preescolar el kindergarten que pasó a ser el preescolar pero aquellas maestras de kindergarten tuvieron la posibilidad de comenzar a preparar también a las primeras asistentes porque no se llamaron educadoras eran asistentes de los círculos infantiles y no era ni siquiera el ministerio de educación en ese momento no que tenemos que decir también que esas compañeras que comenzaron a prepararse tuvieron un curso en La Habana esas primeras para poder darle idea de la atención a un niño de la salud del niño del cuidado del niño y después se incorporaron conocimientos psicológicos conocimientos pedagógicos conocimientos de salud propiamente dicho porque lo primero era que había que cuidar a los niños pero el nivel cultural de las compañeras era de esas asistentes no era alto era sexto grado en algunos casos en otros estaba por debajo del sexto grado pero lo más importante era que querían trabajar que amaban los niños que eran revolucionarias y entonces con todo ese grupo inclusive analfabetas que apenas sabían leer y escribir pero querían trabajar y pidieron quedarse entonces esos cursos comenzaron para la preparación de las compañeras y cuando hablamos de eso tenemos que recordar que en Bayamo precisamente se funda la primera institución porque esas instituciones el país todavía no había construido las instituciones como tal porque no estaba esa infraestructura pero tenemos que decir que todo el mundo colaboró porque los que abandonaron sus viviendas sus mansiones posibilitaron que allí se creara un círculo infantil las instituciones también como círculos sociales que eran grandes construcciones todas esas construcciones sirvieron para los primeros círculos infantiles en el caso de Bayamo el círculo Bayamo que está frente al parque estuvo frente al parque donde está hoy el círculo Pedro Pombo fue el primer círculo que se fundó en Bayamo con esas asistentes con ese personal que brindaba mucho amor ¿de qué años se aprobó por cierto estamos hablando estamos hablando del 61 ya a finales del 61 había 37 instituciones en el país y ya fue rápido porque todo el mundo acogió aquella idea con mucho con mucho ímpete con mucho deseo de que se hicieran y bueno ese círculo se fundó fue nuestra primera institución no podemos nunca olvidar ese momento pero también se crearon otras instituciones nosotros teníamos una creche en Bayamo la creche estaba frente a la fábrica en este leque ¿qué es la creche? disculpe para los que somos un poco más allá la creche era una institución que a lo mejor pertenecía a empresas específicas la creche de Bayamo pertenecía a los dueños de la nesquere y entonces tenían eso ahí para sus trabajadores en horario de trabajo ellas dejaban sus hijos frente a la nesquere que era la creche la llamada creche allí se atendían los niños dormían se les daba comida o sea se atendían totalmente totalmente a los niños en ese en ese momento y se hizo la creche también que todavía no era círculo infantil porque todavía pertenecían a los dueños de la de la Nestele y entonces se crea claro se crea el círculo infantil Carrusel que fue nuestra segunda institución pero que no funcionó en el lugar que ocupa hoy en la avenida Francisco Vicente Aguilera sino que ese círculo infantil Carrusel estuvo donde está la CTC en la calle la CTC provincial en la calle Capotinco ese Carrusel infantil que después bueno se desocupa la casa de allá de la avenida de la avenida Francisco Vicente Aguilera y se decide que eso constituyera entonces el círculo infantil Carrusel pero tuvimos a Bebé de Ensueño también Bebé de Ensueño que fue un círculo pequeño con niños lactantes y con niños de el segundo año de vida que funcionó también en la avenida Francisco Vicente Aguilera al lado de donde hoy está la escuela primaria Guggen Bantroy me dicen que la creche quedaba donde queda la región militar ahora ahí en la Jimi Gersel ahí en Jimi Gersel frente precisamente a la Nestea después de eso es que se convierte entonces en círculo infantil fue el círculo infantil Candelaria Figueredo de Bayamo y ahora es el Estado Mayor que ahora es el Estado Mayor de la Fuerza Armada en ese local estuvo ese círculo o sea que se constituyeron esos círculos y se fue expandiendo expandiendo llegamos entonces a una construcción llamada Ferro que en el país se hicieron algunos círculos infantiles no en todas las provincias de esta que es la construcción que tiene el círculo Mario Alarcón que está ahí detrás de la terminal ese círculo se crea en esa en esa construcción que fue la única que se hizo en esta provincia como en algunas se hizo también para 120 niños vamos a hablar entonces disculpe Sonia quería que nos hablara brevemente de dos proyectos importantes en los que se está trabajando ahora y que tienen mucho que ver con la primera infancia uno es el de uno nacional y uno internacional quisiera que nos mencionara brevemente sobre esto nosotros nosotros estamos inmersos en dos proyectos que ambos se trabaja con ellos y están vigentes en el círculo infantil el manbecito ese es el círculo infantil ese proyecto Creciendo Feliz es un proyecto muy importante por cuanto ha posibilitado el rescate en estas instituciones infantiles de las tradiciones de las costumbres de los bayameses porque lo más importante es amar la ciudad amar nuestra tierra amar nuestro pueblo ese es un proyecto que funciona ahí una vez al mes hacemos ese ese proyecto donde ellas muestran tradiciones de bayamo como el coche tradiciones como el cazabe como el café manbí otras tradiciones que nuestros niños deben aprender deben aprender conocer y lo más importante incluir dentro de esos proyectos a la familia a la comunidad que es una cosa totalmente primordial para que ese rescate de tradiciones tenga ese y el otro proyecto es el proyecto internacional con Estados Unidos que no lleva mucho tiempo en vigor pero que si lo estamos trabajando también en el propio círculo infantil el manbicito bueno muchísimas gracias a Sonia y también a Odalis una felicitación para ustedes en representación de todos los trabajadores de los círculos infantiles que el día a día recordemos estarán cumpliendo 63 años gracias por su presencia y a usted también quédese con nosotros porque después de la pausa estaremos brindando más informaciones de la que usted espera cada mediodía gracias